Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos con un video más con Jaden. Aquí está Jaden. Hola Jaden, ¿cómo estás? Mira Jaden, bien blanco. Oh, mucho habla. Bueno, aquí estamos. Vamos a comprar algo de comer y vamos a seguir conciernos. Por cierto, vamos a ir a hacer unos mandados a un lugar que tenemos planeado ir. Pero no les voy a decir nada ahorita, a ver si sale en este video, si llegamos en este mismo video o continuamos en otro. Aquí va la Yassi. Hola. Va la... ¿Cómo se llama? Ingrid. Ingrid y la Mealy. Por cierto, también van allá afuera, este, los patojos. La Chiqui. Va afuera, este, ¿cómo se llama este? Daniela. Brian, el Brian II, la Daniela y la Chiqui. Así que nosotros vamos a ir. Bueno, ellos van a otros asuntos de ellos, nosotros vamos a otra cosa. Pero ya que querían venir, los trajimos también. Ahorita es de campero, esperando nuestra comida, que pedimos el menú más. Se puede ver que son un menú de seis piezas. Todos ahí ajustando la coperacha, ¿verdad? Bueno, muchos van a decir que por qué no se vino el grupo completo, mi grupo, pues, como Marisol, Carla y Alexandra. Lo que pasa es que esta salida no es de grupo, o sea, yo les dije, yo les dije, de hecho yo les dije a ellos, muchachos, quien quiere ir, les dije yo, voy a salir. Pero, de una vez les digo, esta no es una salida grupal, esa es una salida. El que quiera ir a comprar algo puede ir, el que no, pues, ni modo, no hay problema, este, se puede quedar, tampoco es que es obligado a ir. Entonces, las del grupo dijeron que no iban a ir, porque, pues, no tenían dinero. Y si esperaban que yo, y si la gente va a decir, hey, debiste pagarles el viaje. Lo que pasa es que, como les dije, este no es una salida grupal. Cuando se va a salir, si algún día se sale a, con el grupo, obviamente yo voy a tener que pagar todo, ¿verdad? Porque voy a grabar los videos y todo, pero esto no es una salida grupal. Cada quien va a hacer un mandado distinto. Así como la Yasi viene a hacer una, algo, ella viene a hacer otra cosa. Y la Meli, pues, ay, él nos va a ayudar con el bebé, por cierto. Ella viene a ayudarnos con el bebé. Entonces, aquí está este gordo, ¿ve? Él también viene a hacer otro mandado importante, ¿va que sí, gordo? ¿Va que tienes otro mandado importante que haces? Sí, dice. Ahí está, ¿ve? Él quiere comer chicles florex. Bueno, amigos, vamos a esperar que más llegue el pollo campeón. Bueno, amigos, acabamos de llegar. Vean, ahí están todos. Ahí está Brian, el otro Brian. Hola. La Meli, la Daniela y... ¿Cómo se llama? Daniela y esta. Ingrid. Hola. Y Neili. Y la chiqui. Digo, la Meli que anda conmigo y la chiqui. Neili dice así. Maliada, anda. Bueno, entonces, vamos a ir a hacer los mandados. Cada quien ahorita se separan como que fueran saber qué. Todos enciendan su ubicación por donde se pierde. Cabal, muchachos. Todos enciendan su ubicación. Haganos un grupo en el... Los que quieran moverse para algún lado lejos tendrán que pagar Uber. Porque el carro aquí se va a quedar dormido. Bueno, yo voy a ir con Fabi. Bueno, amigos, voy por la sexta. Había perdido el grupo, así que me dirijo yo solito de regreso al hotel. Voy a ir a buscar a todos a donde se quedaron. Fabi está en el hotel. Al igual que el bebé. Y a Meli. Los patacos salieron a comprar. Pero... Saber qué se hicieron. Bueno, amigos, estamos en un hotel. Ahí está Fabi. Bueno, mucha, ya fuimos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahorita, pues, vamos a pasar la noche aquí. Porque no quiero manejar la noche. Se pone un poco peligroso. Y los patacos decidieron que se iban a... Ah, ellos tienen que ir a hacer otras cosas. Parece que Dairi anda comprando ropa. Ah, sí. Y van las otras patojas. Entonces, vamos a dejar que ellos van a comprar. Yo solo voy a comprar mi comida. Y voy a venir para cuidar de comida. Y yo ni he salido. Ajá. Solo cuando fuimos a comer nada más. Ajá. Entonces, vamos a... A ver qué vamos a almorzar. Digo, a cenar. Yo creo que voy a comprar un par de zapatos para mí. Porque no he comprado ya hace ratos. Entonces, bueno. Nada más estaba grabando un video para que vieron. Aquí nos quedamos en este hotelito, va. Un tanto barato. Vean, vean la tele. La tele que nos dieron. No, ni siquiera tiene color. Bueno, amigos. Ya casi, casi, casi. Pero ya casi llegamos. Ya se le faltan cuatro minutitos para llegar ahí a la... ¿Cómo se llama? A Miraflores. A este lugar hermoso, chulo, precioso. Yo con frío ando. Yo siento frío. Con frío. La verdad es que yo de un principio pensé que iba a ser... Frío, pero no vaya así. ¿Aquí no va a ser frío este peor? No, como que está cal... Hay calor más que todo porque... Yo estoy en el clima ya, no, no. También llegué a la noche. Ajá. Yo sí siento papá. Pero bueno, la noche es muy héroe. Sí, la verdad es que sí, calorón va a ser y... Y estoy ubicinando, pero como que más levanta calor en vez de que se quite el calorcito, ¿no? El alborón del calor y... Bueno, miren, amigos, cómo está aquí todo. Bueno, miren. Órale, miren todo lindo. Todo lindo. ¡Todo precioso! Bueno, aquí hay gasolinera, todo abierto. Miren, una curva ahí. Uno va a ir entre unos cinco años. Pero bueno, amigos, miren. Quiero comerte esos, pero no hay pistos. Asúlalo ahí. Bueno, amigos, ya casi llegamos a Miraflores. Y bueno, miren, ahí está, miren, pueden ver, miren. Tres minutitos nos quedan de llegada. Y bueno, vamos a llegar ahí. Ya nos vamos tirando el carro. Tirate, querés. Ahí yo no me tiro. Ay, que hoy va a ser la primera vez que no te brayan, ¿verdad? Sí, es mi primera vez. Ah, el otro brayan. Ah, el otro brayan, sí. Ah, sí, ¿verdad? ¿No se fue de ella? Yo no. Bien, un poquito. Y no, comadre, conmigo, la que conmigo. Está bien con esto. El brayan, ¿vos sí conoces brayan? Yo no, yo no conmigo. Ya que es tu primera vez conociendo a Miraflores. Primera vez, sí, voy emocionado. Te cuento, veate que Miraflores es bien bonito. Se queda escuchando, güey. Me comentaron que hay gasolinera. Hay gasolinera. Sí, quiero montarlo. No, no, es que como la viste un cristal, se lleva a las gasolinera. ¿Crital, no iba? Sí, porque ya nos está mostrando. Está Miraflores. Ah, miren. Bueno, amigos, por aquí ya está el Tikal Futura, de que le dicen, eh. Ese es un... ¿Es el Tikal Futura y Miraflores? Miraflores, ese que está aquí abajo. Este, eh. Ah, ah. Tikal Futura es aquel edificio que... Miren, miren, qué gran edificio, qué chulo. Ahí está Miraflores, miren, amigos. Ahí vamos a entrar nosotros, mira, a ver, porque no vamos a comprar nada. Y ese es Tikal Futura, miren. Ay, qué bonito, ah. ¿Cómo quisieras subir hasta allá arriba? Ahí no te voy. ¿En la central? ¿En la central? Sí, pero yo digo que solo empresarios deben subir ahí. Sí. Sí. Lo que pasa es que a la Yasi le vieron cara de empresaria. Bueno, amigos, vamos ahí a continuar entre un ratito, ya cuando ya estemos ya casi entrando ahí a Miraflores. Miraflores, llegando. Yo creo que al Tikal Futura no viene acá. Pero vamos a ver cómo vamos a encontrar a los pató. Ahí te vamos a ir a buscar. Que nos dividimos. Ahí están las ruedas, señor. Aquí nomás viendo el choquecito que hubo. Sí, hay un choque ahí. Yo pensé que eran bajitas. Ya ves, por eso venía el del Ministerio Público. Vení, para qué vení. Vamos a ver qué pasa el camión. Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. ¿Sí pasa qué? Eso, ahí se ve. A ver, qué pasa. Ah, sí. Ah, un camión con cargamento. Y lo están sacando y metiendo para allá. ¿Se durmió? Será. Imagino que se durmió. Pero el del Ministerio Público no venía ahí antes o qué, así que no. Se fue para todo. Bueno, fuimos a hacer lo que queríamos hacer. Todos los mandados, todos los patojos andaban comprando. Y la verdad es que yo no grabé nada. Iba a grabar unos videos, pero... Perdí a todos los patojos. Cada quien se fue por su lado. Al final del día, pues ya no quise hacer nada. Andaba cansado de tantas vueltas que tuvimos que dar. Y hoy al amanecer salimos de camino, así que no grabé nada. Pero nada más quería ver que vean. Creo que hay un accidente allá. Allá... Allá ve. Y bueno, yo me estoy tratando de meterme al tráfico porque venía un carril que se está deshaciendo ahorita. Entonces, voy a tratar de meterme. Despacio, despacio. Eso, gracias. Ya me dieron paso. Así que me meto. Pero lo que yo quería grabar ahorita es que había pasado, ¿no? Hoy hubieron dos accidentes. Uno que se ve, aparentemente, se había dormido. Y este otro que yo no sé si están deteniendo gente. Ah, no hay accidente. Hoy están descargando cosas. Y no creo accidente, güey. Ah, bien, bien. Hubo accidente. Están robando cosas. ¿O no? Ah, sí. Hubo un accidente. Allá ve. Vean. Se cayó el abono, creo. Y la gente ahí está robando, ¿eh? No mal. Todos se lo están robando. Graba para atrás. Médale. O ney, ¿quién me va a desviar? Ahí van los patos. Y ahí se robaron. ¿Qué me tengo que ver? Ahí están robando, ¿eh? Esa gente se pasa de lanza. Sí, se están... Se aprovechan. Se están llevando el abono. No, manches. Es como un accidente que hubo en Japón. Donde no sé qué se regó, qué producto se regó. Y toda la gente, pues, no agarró nada. Incluso lo recogió y lo echó al camión otra vez. Y vámosle, ¿no? Miren, fíjense. Este no tiene nada de japonés. Ahí va el abono. Se suabó, ¿no? Bueno, muchachos. A la empresa grande no le va a doler. Aunque el que sí le va a doler es el que iba manejando el camión. Creo que va a tener que... O recupera las pérdidas. O no sé qué va a tener que hacer, pero... Va a quedar. Va a sacar un título ahí. Camión se accidenta ahí. Guatemaltecos robando. Muchachos, tienes razón porque son de Guatemala, ¿no? Somos, son nuestra... Sí. Nuestra gente. Mala onda. No debería ser así, pero... La gente está todo puertita, ¿te llevaron? Sí. Ahí se les regó a unos. Y empezaron a recogerlos. Estaban recogiendo medio de acá. Y los policías no pueden hacer nada porque quieren que llevar a unos. Tienen que llevar como 20 que andan dando vueltas ahí. Bueno, muchachos. Es normal. La otra vez se accidentó un... Se accidentó un... ¿Cómo se llama, pues? Ahí va otra vez. Se accidentó un camión de cervezas. Ay, sí. Por aquí. Ay, Dios, vean cómo hacía la gente dando vueltas por la cerveza. La otra vez que pasé se había accidentado un camión de azúcar. Pero yo... El azúcar no estaba en costales. La llevaban así como no sé qué diablos. O sea, en bolsas grandes o no sé qué. El punto en lo que no estaba embolsado todavía. Y había un volcán de azúcar tirado, ¿eh? La gente con palas estaba carriendo, echando a un carro, a un pick-up. El accidente tenía apenas minutos de haber ocurrido. Y ellos ya hasta con palas estaban. Iba a de... Iba a de... Echar pala acá, dejé. Vamos a hacer mi guate linda. Bueno, ya vamos de camino a la casa. Y bueno, lo más interesante de este video creo que fue... Los dos accidentes que encontramos aquí. Uno se quedó dormido, el otro la verdad no sé. Posiblemente se haya quedado dormido porque qué casualidad que nomás se arrinconó así en... ¿Cómo se llama? Se vio que... Se debió quedar dormido y darse cuenta cuando ya iba metiéndose ahí, frenó. Pero ya se había metido, así que ya no hay... ¿Crees que le pasaría algo al chofer? No creo, porque no sé... Ah, al del abono tal vez sí. Sí se fue de una vez. Bueno, amigos. ¿Es que son los pedidos? Yo creo que es abono. Que alguien me confirme si vio el accidente. Que me confirme si va alguien más ahí. Y si... Por si acaso el que estaba llevando el abono era un suscriptor, muchas gracias a más la onda. Por si acaso en este video... Nos vemos... Digo no nos vemos, sino que nos vemos en la casa.